¡Ey! ¿Qué? En la siguiente ronda de la Champions Quiero decir Todavía no se ha hecho el sorteo No sé si quedarán algunos equipos por jugar Pero vaya que ya veremos ahora Empezamos contra el Villarreal en el Madrigal ¿Vale? No empezamos de la mejor manera posible Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Me gustaría ganar El Villarreal está cuarto Como veis ahí Me gustaría ganar el partido No va a ser fácil No va a ser fácil Pero deberíamos hacerlo, la verdad No es que tengamos mucha ventaja con el segundo Así que mejor vamos asegurando Ganando partidos Con gol de Marcelo Gol de Marcelo en el minuto uno Marcelo es increíble Marcelo es increíble, tío Es increíble Vale, vamos ganando de momento No podemos dar nada por hecho Porque Villarreal es un buen equipo Se lesionó a Ramos Eso me duele Eso me duele, eh Marca Cristiano 0-2 Vale, parece que vamos a ganar Pero me duele muchísimo que se haya lesionado Ramos, eh No sé la gravedad que puede tener Ha aguantado en el campo No ha sido un cambio No se ha lesionado y lo ha cambiado automáticamente Pero sí que lo ha cambiado Va a ser una lesión de entre 3-4 semanas Espero que no sea mucho más, eh Espero que no sea mucho más Porque Ramos es un jugador Muy clave Ramos ¿Cuánto tiempo estás fuera? A ver, gracias, míster Cristiano Tenías que jugar Va convocado con la selección Esta convocatoria no sé si es antes o después de esta lesión Cinco semanas Cinco semanas Se pierde unas hipotéticas Unos hipotéticos no Se pierde los cuartos De la Champions A ver, son cinco semanas Una, dos Tres Y cuatro Y cinco Se pierde los cuartos de la Champions Seguro E incluso diría que se va a perder también el primer partido de semis El primer partido de semis no lo sé Pero los cuartos de la Champions se los pierde, eh Tenemos que tirar con Varane y Pepe Vale, esto es un problema Esto es un problema Tenemos que tirar de un central de la cantera Para la alineación suplente, ¿vale? Junto con Rugani Va a jugar No sé quién va a jugar No tengo ni idea de quién va a jugar, no Eh, suplente, suplente, suplente Eh, hay que quitar a Varane de aquí, lógicamente Para que pueda descansar Y... Hay que subir un jugador de... Voy a subir un jugador del filial Voy a subir un jugador del filial Espero tener algún central Confío en que sí O al menos un lateral o algo A ver Eh, tenemos aquí un MD, MC Vale, estos son centrocampistas todos Vale, pues no hay ni un solo central No hay ni un solo central Vale, vamos a esperar al siguiente informe del ojeador A ver si trae un central Porque es que nos hace falta un central Es que nos hace falta un central O un lateral al menos Un defensa Eh... Cambio en el calendario Premio del torneo Cambio en el calendario Quiere decir esto que ya tenemos rival Quiere decir esto que ya tenemos rival En la Champions Y es el Arsenal El Arsenal fue mi bestia negra En FIFA 16 Joder, me toca la ida en casa Cosa que no me gusta nada Nos ha tocado como la eliminatoria Contra el PSG Jugar la vuelta fuera Si hacemos los deberes en casa Después fuera Pues no deberíamos tener problemas Pero... Siempre me gusta, ¿no? Jugar la vuelta en casa Vamos así Tenemos ahora el partido contra el Atletic Vamos a centrarnos en ese partido Cinco puntos tenemos de ventaja Ahora mismo con el Sevilla Como veis ahí Vamos con el equipo titular La verdad Está algo cansado Pero... Hay que ir con ellos Es que... Son los mejores Y vamos a ver como... Como... Como va esto Eh... Tenemos un problema, ¿eh? Para... Para cuando tenga que poner El equipo suplente Tenemos un problema Debería buscar algún sustituto Marca Karim Benzema Bien, ¿eh? Esto es un partido complicado El de antes también Pero este partido... Es complicado, es complicado Vamos a ver De momento ganamos al Atleti Con un gol de Benzema Xavi está jugando de central Empata a Susa Eta, ¿no? Marca Bale Marca Bale Marca Bale Marca Bale Marca Bale Y nos llevamos tres puntos Y el Barça que ha estado a punto de perder también, ¿eh? El 81 ha marcado El empate El Barça está bastante flojo en esta liga, la verdad Así que... Nuestro rival realmente es el Sevilla Como la vida real, casi, ¿no? Se podría decir Vamos a hacer el entrenamiento Y vamos a ver si llega ya el informe del ojeador En cuanto pasemos el mes Y podemos traer un defensa Porque es que ahora mismo Ahora mismo Nos falta un defensa Ahora mismo estamos con siete defensas Siete defensas Teniendo en cuenta que Pepe no está en su mejor momento tampoco Pues a ver Ah, vale Si yo soy el seleccionador de español Yo soy el que ha convocado a Ramos Vale, pues me llevo a Javi Martínez Y ya está ¿Qué pasa? A que Javi Martínez también está lesionado Ah, perfecto Perfecto Víctor Ruiz Pues Víctor Ruiz va a ser el jugador convocado Vale El Real Madrid sigue su racha victoriosa La verdad es que sí, ¿eh? Hemos ganado en el Madrigal y en San Mames Y los partidos que nos quedan ya son difíciles, digamos Son todos en casa Contra el Barça en casa Contra el Atlético en casa Contra el Sevilla en casa Contra el Valencia en casa Los cuatro partidos difíciles que nos quedan Son todos en casa Así que tenemos la Liga muy de cara Vale, yo creo que la Liga la vamos a ganar No debería haber problemas para ganar la Liga Vuelvo a repetir Los problemas van a estar en la Copa No, la Copa no Tampoco va a haber problema en ganar a la Betis en casa El problema va a estar en la Champions Vale, el problema va a ser ahora mismo El problema ahora mismo es La eliminatoria de Champions contra el Arsenal A ver, el Arsenal no es un gran equipo Las cosas como son El Arsenal es peor que nuestro equipo Pero claro Vamos con la baja de Neuer Vamos con la baja de Ramos Y aún no hemos llegado al partido Todavía puede caer alguno más Así que... Tampoco hay que confiarse Vamos a ver qué ocurre contra Suecia Antes cuando he marcado un gol He dado la simulación rápida Vale, un partido contra Noruega Que vamos a ganar seguro Y este partido pues también deberíamos ganarlo Marca Diego Costa Vamos a darle y... 1-1 Y con un jugador menos Con Jordi Alba expulsado Perfecto Sí, perfecto No, realmente no es perfecto Pero da igual A ver, sacamos ahora mismo 8 puntos al Sevilla Que tiene un partido menos Pero son 8 puntos Eh... Podría convertirse en 5 O podrían quedarse en 8 O podrían pasar a ser 6 Pero vaya Que sacamos bastante puntos Vamos con un buen margen Y todavía tenemos que jugar Contra Sevilla en casa Ese partido Deberíamos ganarlo Así que... Eh... Vamos muy, muy bien Con la liga A los seguidores Spectre no les convence Gano a Noruega 3-0 Nadie dice nada Empato contra Suecia Y... Y ya vienen todas las críticas Pues vale También es verdad No tendría que haber empatado Contra Suecia Pero... Pero lo sé Podrían confiar un poquito más en mí A ver Ojeador Ojeador ¿Me traes algo nuevo? Aún no Jorge Gavilán quiere marcharse Jorge Gavilán No sé quién eres Pero si te quieres marchar Te voy a intentar subir Al primer equipo A ver Jorge Gavilán Aquí 49 de global A ver Jorge Gavilán No es que tú seas muy bueno Te voy a fichar Pero... No sé ni por qué Te voy a fichar A ver Estoy viendo que tenemos aquí Un MCD Quizá un MCD De estos Podría ponerlo yo De defensa Es una opción Otra opción Es coger a Casemiro Y ponerlo de defensa Tal y como hizo Ciudad Contra... Contra... ¿Quién fue? Contra el Celta Es otra opción Poner a Casemiro de central En el sitio de Varane Retrasar a Arturo Vidal Y poner a Moutinho Y de centrocampista En el otro lado Pues se pondría Febas ¿No? Es otra opción No lo sé Lo único que quiero es jugar al fútbol Dice James Pues si mi equipo está jugando Eres el máximo goleador James Déjate de tonterías Y quédate aquí No te vayas No hay ninguna necesidad De irse Informe sobre filial No, no quiero un informe sobre filial Quiero nuevos jugadores para filial ¿Ojeadores? ¿Cuándo llegan los ojeadores? Deberían llegar ya, ¿no? Si no han llegado todavía Llegarán después de este partido Jugamos contra el Alaves en casa Jugamos contra el Alaves en casa Joder Nos han puesto el Atlético aquí Y justo después del Atlético El Arsenal Este partido del Atlético Yo creo que voy a ir con sus suplentes Ya veremos ahora Pero casi seguro que sí Podrían haber cambiado el partido del Atlético La verdad Podría haberlo puesto en otro momento Pero bueno Vamos a quitar la baranda aquí Y es que ahora mismo La única solución que tenemos Es esa que os he dicho Es que es esa Casemiro no le viene aquí Como posición central A Vidal tampoco Pero bueno Casemiro te va a tocar jugar de central Es lo que hay Lo que no voy a hacer Es matar a Varane Porque al final Eso nos va a perjudicar En la eliminatoria de Champions Voy a poner aquí a este A Varane Lo voy a sacar de aquí Voy a poner a Gavilán Y bueno Varane lo van a poner aquí O no sé Da igual Espero que no juegue Varane Vale Solo espero que no juegue Varane Y si juega va a salir desde el banquillo No se va a cansar tanto Para este partido de Leganes La verdad es que me da igual Pero Para el siguiente Para la siguiente semana Que será el partido contra el Arsenal Y ahí sí me importa más Que Varane descanse bien Vamos contra la V en casa Con el equipo suplente Por supuesto Han puesto a James Tío Han puesto a James No me pongáis a James No me pongáis a James Tío Marca Asensio Vale bien Para el siguiente voy a poner yo a Febas Porque si no Me ponen a James Vale 1-0 vamos ganando Marca Vidal el segundo Vale Perfecto Ha salido Borja Ha salido Mariano Podrían quitar a James No sé Marca Casemiro Jugando de central Joder De centrocampista defensivo Apenas marca Y un partido que lo ponga de central Coge y marca Pues me parece perfecto Casemiro 12 puntos No sé para añadir a Sevilla 12 puntos El Sevilla ha pinchado Ha pinchado antes el Sevilla No podemos ver el resultado aquí Pero vaya Ha pinchado seguro Está a 12 con un partido menos Se podría poner a 9 Y antes se podía poner a 5 Ha perdido muchísimos puntos el Sevilla Ha perdido muchísimos puntos O sea antes se ponía Antes si Estaba con un partido menos a 8 Y ahora está con un partido menos a 12 Ha pinchado dos partidos seguidos Increíble Y a mí me viene perfecto Vaya Yo no tengo problema alguno Joder son 11 No 12 Vale he contado mal Ha pinchado un partido solo Racha de victorias del Real Madrid ¿Cuántas van? Lo pone por aquí por algún lado Eh no No Tras llevarse su primer duelo de la temporada En la primera vuelta Para el Deportivo a la vez Sería una decepción No repetir Resultado hoy contra el Real Madrid El a la vez me ganó En la primera vuelta Tío No lo recordaba No lo recordaba Pero bueno Nos hemos vengado Y con el equipo suplente Gracias míster Me lo dice Asensio Morato también me agradece El haber jugado Perfecto Tenemos al equipo contento Quitando a James El equipo en general está contento Y está con ganas de triplete En la vida real Hubiese sido la hostia La vida real hubiese sido la hostia Tío Es que el Madrid Iba caminando el triplete Tío Pero claro Han llegado las lesiones También un mal partido Contra Sevilla Eh Que realmente fue un buen partido El de Sevilla Tío El partido contra Sevilla Fue un buen partido Y Falta concentración En los últimos minutos Tío Para mí es lo único que faltó Sevilla hizo un buen partido El Madrid hizo un buen partido Y el Madrid se podría haber llevado Los tres puntos O al menos un empate Y después de ese partido El equipo ha ido a peor Y a peor Y a peor Y esperemos que remonte otra vez Por favor Porque si no Si no Veo que no ganamos nada este año Ocho puntos no se paran de Sevilla Vale Sí Ha perdido un partido Vale Está 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 perfecto Sacamos ocho puntos ahora mismo Vamos a ir contra Leganés Con el equipo titular Contra Atlético Iremos con los suplentes Y después ya contra el Arsenal El doble enfrentamiento Con el equipo titular Lógicamente Es importante Es importante ganar al Arsenal Es importante Al igual que hicimos con el Paris Saint-Germain Ese 3-0 de la ida Es importante ganar Con unos cuantos goles Y no encajar No encajar es muy importante En ese partido de ida Contra Contra el Arsenal Vamos a ver Queda poco ya para llegar a ese partido Espero que no se lesione nadie más Sinceramente Es lo único que espero Han sacado a James Sale Ramos a jugar Sale Ramos a jugar Ha marcado Cristiano Y ganamos el partido Vale, bien Sale Ramos a jugar Quiere decir esto Que Ramos está ya Recuperándose, ¿no? Se podría decir Se podría decir que Ramos Se ha recuperado Ramos ha forzado Ha forzado al máximo Está quemado Estáis viendo ahí la barra de Arriba a la izquierda La barra de energía está a cero Cuando está todo esto entero rojo Es que está a cero Ramos ha forzado Y... A ver, lo voy a sacar de aquí Lo primero Lo voy a sacar de aquí Y Ramos va a jugar Ramos va a jugar Porque Ramos es importante Y porque Ramos ya sabéis que marca goles Es un defensa Que marca muchísimos goles Y lo veo muy necesario Ramos es muy necesario Tío, soy capitán de este equipo Hablemos del tiempo que juego Mr. Diego Ortiz Con 49 o 50 de medida que tienes No me hables de tonterías Porque estos son tonterías Es que no sé de qué se queja Este jugador tendría que haber salido cedido Pero claro, si no llega a ninguna oferta Pues a ver qué hacemos Aquí veis que Ramos está a la mitad El tema de la recuperación Pues bueno, ahí va Vamos a guardar a Ramos No lo voy a poner en el banquillo Porque son capaces de sacarlo Y no quiero que lo saquen Y vamos a ver si Sergio Ramos Es capaz de llegar Al partido de Champions O contra el Arsenal Este contra el Atlético A ver, si lo ganamos Perfecto Si no lo ganamos Pues me da un poco igual Porque tenemos ventaja de sobra Y lo importante ahora mismo Es la Champions Lógicamente Vamos a ver qué pasa Amarilla para Danilo Danilo, qué grande eres No, es broma Marca Moutinho Empezamos ganando Bien Bien, bien, bien Estamos con el equipo suplente Incluso con Febas jugando Empata Griezmann Bueno Bueno, todavía se puede ganar Todavía se puede ganar Con un gol ahora En los minutos finales Por ejemplo Por ejemplo Borja Mayoral No, no Bueno, no empate No empate Teníamos una buena racha de victorias Se corta ahora Pero no pasa nada No pasa nada realmente Porque el partido importante Es este de ahora El partido importante Es este de ahora Había que reservar Al equipo titular Vamos a ver Cómo llega Ramos al partido Y se me ponen los pelos de punta Estoy algo nervioso Estoy algo nervioso Tío, el Arsenal Me trae muy malos recuerdos El Arsenal Eh El Arsenal me trae Muy malos recuerdos Es verdad Eh Hay que vengarse de ellos Tío Estamos ahora mismo En una situación Ideal Una situación perfecta El equipo está Mejor que nunca Vamos a ganar Vamos a ganar Joder A ver Este chaval de aquí Es defensa Llega un poco tarde Porque ya Ramos ha recuperado Pero bueno Ahí está el tío ¿No? Eh Vamos a quitar a este No son jugadores Para nada No No son jugadores demasiado buenos Vamos a ver aquí Vale Este también es defensa Cosa que nos viene bastante bien Este Este es defensa No tiene mucho potencial Pero lo voy a fichar Este es muy interesante Jerome Chevalier Jerome Chevalier Eres muy interesante Vamos a tener que echar a alguien de aquí O no Porque tenemos Tenemos una gran cantera Venga Sonreis Lo siento mucho Pero te voy a echar Porque es que Jerome Chevalier Es un jugador muy interesante Vale Vamos a ficharlo Vamos a dejar esto así Y vamos a dejar los mensajes aquí Y haremos algo Mister Una recomendación Modric Relájate Vas a jugar Llega el momento Sergio ¿Estás? ¿O no estás? Sergio está ¿Sabéis que si Ramos está así? Ramos juega Ramos en la vida real Jugaría este partido Y Ramos En mi modo carrera Lo voy a poner a jugar En este partido Eso sí Voy a quitar a Pepe Voy a quitar a Pepe Porque Pepe es un central Al que cambian en cada partido Pepe no sé si es problema De la edad o algo Que también ya ha bajado Dos puntos de media Tiene una resistencia baja De 61 Como veis ahí Varane no es que tenga mucha más Pero algo más tiene Vamos a dejar a Pepe en el banquillo Porque si a Pepe lo cambian En todos los partidos Y lo pongo de titular Junto a Ramos Que seguramente Va a ser necesario Que lo cambien Vamos a tener un problema Entonces saco a Varane de primeras Y que sea Pepe el que salga Por Ramos Mientras que Varane Aguanta todo el partido Estoy nervioso Estoy nervioso Pero vamos allá con el partido Real Madrid Arsenal No sé qué va a ocurrir No sé qué va a ocurrir Pero me gustaría una victoria Por 2-3-0 Importantísimo No encajar goles Tarjeta amarilla para Ramos Gol de Cazorla Toma ya Toma ya Empata Modric Vale Empata Luka Modric 1-1 No es un buen resultado Para nada Marca Cristiano Joder tío Me marca el 2-2 Oxlade-Chamberlain Es un resultado malo Es un resultado malo Bastante malo Es que No tiene sentido Que nos haya matido Dos goles en el Arsenal No tiene ningún tipo de sentido Tenemos mucho mejor equipo Pero nos marca dos goles Perfecto Se recupera Isco Para el partido de vuelta Va a ser necesario Isco Que salga la segunda parte o algo Incluso de titular No lo sé Esta es mi decisión Me dice James Vale Tengo ya una solución Para lo de James Que no se me había ocurrido antes Pero que yo he hecho esto Siempre en modo carrera No sé por qué No se me había ocurrido He decidido marcharme A este club Sí, vale Cuando pasa esto Si ponéis al jugador cedible Y lo cedéis Y después lo recuperáis Se le quita la tontería Así que es lo que Intentaremos hacer La cosa es Que llegue una oferta De cesión Antes de que el club Venda por su cuenta a James Si podemos conseguir eso Mantendremos a James ya La siguiente temporada Y ya hasta Hasta que yo quiera venderlo Si no Si el club lo vende antes Pues lógicamente Perderemos a James Y no podremos volver A recuperarlo En toda la serie Por aquí lo vamos a dejar Tenemos un partido Contra el Sporting Bueno, venga Vamos a alargar el partido Del Sporting Y ya en el siguiente Empezamos directamente Con lo fuerte Vamos allá contra el Sporting Estamos a 7 puntos En Sevilla Después de ese empate Contra el Atlético Importante ganar Para que Sevilla No se ponga A 4 Vale Importante ganar al Sporting Marca Lucas Vázquez Bien Bien Marca Lucas Vázquez Marca Lucas Vázquez No marca nadie más ¿Qué queda? ¿Sí? 0-1 No marca Burgui Porque todos los jugadores Que juegan en el Madrid Después se van a otro equipo Y se enfrentan a Madrid Marcan al Madrid Burgui es cantariano del Madrid Cop Marca Cop Cop no ha estado en Madrid 2-2 Ahora cago Danilo Para mi equipo Y Cop Para el Sporting 2-2 Toca los huevos esto Este empate contra el Sporting No me hace ninguna gracia Bueno Bueno Estamos en No quiero alargar más el vídeo No, os voy a dejar con el hype Con el hype hasta la semana que viene Para que sepáis el resultado De esta eliminatoria Para saber si paso a semifinales Tengo que remontar un 2-2 Tenemos que ganar Al Arsenal en el MGH Ya ganamos al Paris Saint Germain En el El Parque de los Príncipes Así que no debería ser un problema Pepe me habla sobre su puesto en el club Pepe Vamos a ver al equipo un momento Antes de acabar Ramos está totalmente recuperado Pepe, recuperas tu sitio aquí Y Bueno Solo nos falta Noyer Solo nos falta Noyer Del equipo titular Con este equipo Con nuestro Once prácticamente titular Intentaremos remontar Intentaremos darle la vuelta A este resultado Ese mensaje Ya lo veremos Ese mensaje será De algún jugador titular Que me dirá que quiere jugar En fin Espero que os haya gustado este episodio No hemos conseguido un gran resultado Contra el Arsenal en la ida La verdad para nada Para nada Hemos remontado un 0-1 Nos hemos puesto 2-1 Y después ha marcado Oxlade-Chamberlain en 2-2 Ese 2-2 puede que sea definitivo Puede que Sentencie el eliminatutor A favor del Arsenal No lo sé Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y ya veremos la semana que viene Porque la semana que viene Tenemos el episodio final Para bien o para mal Será el final Conseguiremos el triplete El doblete El nadaplete No lo sé Bueno La liga yo creo que la tenemos Echa y la copa también El objetivo es la Champions La prioridad ahora mismo Es la Champions Y ya veremos que pasa Me podría haber tocado El Oporto O el Benfica Perdón No, no me ha tocado Ni el Oporto ni el Benfica Me toca el Arsenal Que parecía de los flojos Y cuidado con el Arsenal En fin, espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós